Hay que venderles un tour por Argentina para que vengan a disfrutar del calor. Exacto, y aparte acá hay el calor que si bien mañana tenemos un respiro va a volver con mucha fuerza la semana que viene. Qué bárbaro, qué extremos. ¿En Europa también están sufriendo tanto frío? Sí, también. La realidad es que bueno, vamos hacia ese escenario, digamos, olas de frío y de calor más intensas, más extremas, lo mismo que los huracanes, las inundaciones, las lluvias. Además, es lamentable que bueno, que Trump siga diciendo que no hay ningún tipo de calentamiento global. Bueno, fue parte de la campaña, de la política implementada. Podemos compartir alguna infidencia de lo que nos dicen a nosotros por acá, que nos preguntan. Porque seguro que tienen la respuesta, ¿verdad? Como nosotros le damos la vuelta al mundo y está por ahí dada, hay imágenes de París, hay imágenes de China, de cómo vivieron en el día de hoy, así que si no es este el momento, será un poco después, pero se lo podemos ofrecer y se lo podemos contar, efectivamente, qué es lo que ocurrió. China está viviendo una situación bastante complicada, muchas rutas. China es un país, obviamente, muy extenso y que tiene principales vías de comunicación, sobre todo de Shanghái, la ciudad capitalista por excelencia, hacia Pekín, la ciudad donde está el poder. Mira, esto es la imagen de hoy de París. ¿Qué pasó hoy? No hubo nieve, pero sí un fuerte temporal de viento que destruyó, se llevó varios carteles publicitarios, estructuras, y a tal punto fue el viento que hubo que cerrar el acceso a la Torre Eiffel. Exacto, vientos de más de 80 kilómetros por hora. Así que hoy, lo que alguien había viajado a París para ver la Torre Eiffel, se quedaron a verla desde abajo, nada más. Y lo dejaste para el último día, la visita de la Torre Eiffel, te pasa esto, te querés matar. Te llevás la foto desde abajo. Bien, gracias. Esto es lo que pasa ahora, urgente, y la comunicación con Mauricio Zabalsa, que se encuentra en ese lugar, justamente, en Nueva York. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes, Pablo Atrapan, Eduardo Batagli, todo el equipo de Nos Vemos. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes. Un mundo blanco, les cuento. Estamos viviendo hoy en la ciudad en una nieve que va a parar, aparentemente, en 3, 4 horas. Y bueno, se va a poner mucho más frío que ahora, seguramente por la acción de esta nieve, ¿no? Estamos viendo tu imagen, claramente te has abrigado para soportar el frío que hace en este momento. ¿De cuánto, entonces? Y estamos en unos 7 bajo cero, sensación térmica 17, más o menos. Pero va a bajar, le calculan a 30, más o menos, de sensación térmica. Teniendo en cuenta las condiciones de la nieve, yo no sé si me ven en los pies, pero bueno, tengo casi hasta la rodilla nieve. Y costó salir de las casas, ¿no? De verdad, impresionante. ¿Habías visto esto en alguna oportunidad así, con esta dimensión? Sí, sí, esto se vio. Lo que pasa es que ahora se extendió el frío. Hizo mucho frío, muchos días. Y realmente, llama un poco la atención. Y aparte la sensación del viento. Yo no sé si se alcanza a ver el viento, cómo está pegando la cara. Realmente está bastante bravo, ¿no? No le estás pasando nada bien, digamos. Resumiendo. Bueno, a ver, voy a dar vuelta un poquito para que vean. Ahí pasó un camión. Sí. Que van tirando sal. Estoy al lado de una de las rutas de acceso a Nueva York. Y obviamente hay mucho camión. Y ya salió el alcalde y le dijo a la gente, no salgan a la calle, quédense en sus casas. Porque realmente está bravo. Y le pido a todos aquellos que dan trabajo, que dejen a sus empleados libres para que puedan estar en sus casas. Y poder limpiar y poder atender a su familia, ¿no? ¿Y durante cuántos días puede durar esta emergencia o esta recomendación de las autoridades de no salir si no tienen algo que obligadamente tengan que hacer? Bueno, en Nueva York hoy está todo suspendido, obviamente. Pero me da la impresión de que mañana ya las escuelas van a abrir. En la zona metropolitana, lo que es un poco más afuera, en Nueva York, en Connecticut, o la parte del norte de Nueva York, yo creo que se va a extender por mañana porque para el lado este de Nueva York está cayendo mucho más nieve. Y esperan por lo menos un metro de nieve. Así que va a ser un poquito bravo la emergencia. ¿Dónde estás ubicado exactamente en esos momentos? Yo estoy al sur de Manhattan, en Staten Island, Nueva York. Llegar a Manhattan realmente es una odisea, así que me quedé acá encerradito tomando mate tranquilo y hablando con gente de mi pueblo, General Grano, para pasarla bien por un rato, ¿no? El sur de Manhattan, ¿pero qué sería concretamente? ¿Dónde está Staten Island? Ah, ahí, claro. A ver, Staten Island, yo te explico, Staten Island es donde sale la Maratón de Nueva York. Claro, claro. Donde está el puente Barrazano, que es uno de los más grandes del mundo. Y la famosa foto esa con toda la gente abajo, bueno, es acá en Staten Island, a unos dos kilómetros de donde estoy yo. A ver, ¿qué hay de las personas que quedan aisladas? Se habla también de personas que debieron ser asistidas directamente en algunos hospitales. ¿Hay víctimas fatales, Mauricio? Bueno, estuve viendo en los reportes, pero oficialmente hace un rato salió el alcalde de Nueva York y él dijo que en la ciudad de Nueva York, al menos no hay víctimas, porque obviamente está funcionando la asistencia a fútbol. Hay mucho refugio, por supuesto la policía está levantando a la gente que está en la calle, que es mucha. Así que me parece que en ese sentido no. Ahora, en las afueras de Nueva York es un poco diferente, todavía no hay muchos reportes, puede haber algunas zonas que por ahí quizás no tengan electricidad, pero en el área metropolitana hasta ahora estamos bien, porque obviamente los cables de electricidad, lo que es el gas, todo va bajo tierra y bueno, no le toca esta emergencia, ¿no? Bueno, ¿están preparados los vehículos para circular en estas condiciones, así en Nueva York? Bueno, el mío más o menos, es un auto chiquitito, hoy a la mañana tuve que salir a hacer algo y realmente se me complicó, pero bueno, si uno mira, yo no sé si alcanza a ver, tengo una ruta enfrente, los que pasan son en realidad camiones de nieve, camiones barredoras de nieve que van tirando sal y en la ruta sí de pronto se puede circular, pero las casas directamente no, porque hay casas que directamente no pasa a nadie y yo creo que hasta la tarde o hasta la mañana nadie va a limpiar, ¿no? Hay mucho viento, les cuento, ¿no? Estoy recibiendo la cara. Esa es una pregunta que hoy la recomendación que hizo el alcalde de Nueva York es que la gente haga lo mínimo imprescindible en la vía pública, pero después que terminen estas fiestas, esta celebración con reyes y todo, los chicos van a poder volver a las escuelas, dependerá hoy, las escuelas estaban cerradas, pero ¿qué pasará a partir de la semana próxima? Bueno, yo creo que ya mañana lo que es esta zona metropolitana van a volver a las escuelas y en cuanto a Manhattan hay que tener en cuenta que siempre se limpia mucho más porque hay mucho turismo y obviamente toda esa gente sale a divertirse, algo que para nosotros es terrible, para los turistas es espectacular, ¿no? Resumir una nieve. Sí, un rato, cinco minutos. Cinco minutos. ¿Cómo definirías la nieve en este momento, Mauricio? A ver, déjame agarrar un poco de nieve y te muestro. Es bastante liviana, bastante liviana por lo que veo. Lo que no va a ser complicado paliarla, te cuento yo. Vivo en una casa, tengo que paliar, así que no va a ser muy complicado. Y lo que sí recomendó el alcalde, que cada uno salga en este momento a empezar a paliar porque seguramente con toda la nieve que cayó, seguro puede tardar bastantes horas, ¿no? ¿Y cada cuánto pasan esos camiones que arrojan sal para ir despejando el camino? Cada dos minutos. Ah, permanente. Automáticamente. Sí, aparentemente. Y bueno, y en las rutas, yo estoy al lado de una autopista, en las rutas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, cuatro, cinco camiones. Te puedes mover, digo, en la medida que puedas por el aspecto técnico, ¿no? De la comunicación. Te puedes mover y mostrarnos un poco más. Y los autos totalmente cubiertos de nieve, sí. A ver, es que no hay nadie hasta ahora. De verdad, parece un barrio fantasma este. Pero bueno, ahí estamos. Ni siquiera hay gente paliando, ni siquiera hay gente paliando. Claro. ¿Y con cuántos centímetros de nieve te encontraste hoy a la mañana, por ahí, por tu casa, por donde vivís? Y me encontré con aproximadamente 20 centímetros, más o menos. Ajá. 20 centímetros cuando salí de la casa, ¿no? Ahora, bueno, cayó un poco más. Está bastante, bastante, bastante tupido. Yo no sé. Y tengo miedo de mover el teléfono y mostrarles el piso. No, 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 no arriesguemos. A ver, y sigue nevando, ¿eh? Vemos que es continua la nevada. Continua, continua. Bueno, acá pasamos los camiones que te decía. Ahí está. Son los que asisten a cada rato. Allá estoy viendo otro camión más que posiblemente venga para este lado. Que es el que tira sal. Millones de sal, muchachos. Sí. Es impresionante. Toma sal, mejor. ¿Cuál es el efecto de la sal? El asal hace que el agua no se congele a cero grados, sino que necesita una temperatura más baja, con lo cual tarda más en congelarse y es más fácil correrla. Lo acaba de explicar el ingeniero Maidana, Mauricio. Tenemos de todo acá. Muy bien, muy bien. Claro. Me parece fantástico porque yo no soy meteorólogo ni me veo como Sol Pérez, me cuento. Bueno, eso sí, eso sí. No, pero te la bancás bien, ¿eh? Sin duda, sin duda. A ver, Sergio. Me la banco bien. A ver, a ver, miren esto. Acabo de pasar un camión que tira sal y que... yo no sé si lo ven. Sí, se vio. Ahí pasó. Ahí vimos pasar el vehículo. Y continuamente, eso está pasando continuamente. Obviamente yo estoy en una arteria que al estar al lado de una ruta es... como es, es de mucho tránsito. Pero bueno, en algunas calles directamente hasta más tarde no pasa nadie, así que todo el mundo está en su casa. De pronto los argentinos están tomando mates, tranquillitos, mirando televisión, ¿no? Bien, te pregunto lo siguiente. ¿Reciben alertas en sus teléfonos móviles, por ejemplo, de la llegada del ciclón bomba o de vientos huracanados o de posible peligro por engelamiento o nevadas intensas? Todo el tiempo. Te cuento que es una modalidad que empezó después del 11 de septiembre del 2001. Uno recibe incluso hasta cuando secuestran a algún niño o falta algún niño en la calle, enseguida en la zona suena el teléfono y sale la placa del auto que se lo podría haber llevado. Así que en ese sentido la ciudad de Nueva York y yo creo que todo el país está cubierto, ¿no? Con el tema de las alertas. Primer mundo, chicos. ¿Tienen problemas para calefaccionarse? No, 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 no. Yo adentro la estamos pasando bien, acá la estamos pasando más o menos, miren. Pero estás llamando con nosotros. Claro. Es una comunicación cálida. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, muchísimas gracias por este reporte, por haberte bancado durante estos minutos la nieve, el viento. De verdad, gracias. Perfecto, perfecto. Me tengo una duchita y en un rato, si quieren, ya ven de vuelta. Nos encantaría que en la despedida corras, ¿no? El efecto de correr, de verte correr en la nieve. Corre, Mauricio. O hacer un ángel, o tiraron y hacer un ángel, ¿no? El ángelito en la nieve, claro. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande, cuídense. Bueno, volvemos a la caliente economía argentina. Se nos congeló el... No hay transporte ahí, ¿no? Claro. No, no. Sí, no pasa nada, no pasa nada, pero funciona, funciona. ¿Cómo se puede hacer para que en Argentina funcione todo? Y es complicado, pero de todas maneras yo lo que quería hablar, y era el tema de transporte, es que, lo dije con el tema de la inflación, el aumento de acá a junio va a ser el 66%. Obviamente cuando uno lo ve en el subte, dice, uy, el subte se me va a ir de 7,50 a 12,50 junio. Bueno, en realidad es el 66% también el aumento, lo que pasa es que la tarifa estaba grande. Pero la tarifa esta que anunció el gobierno, lo que hace de alguna forma para explicar, es que en la medida que yo viaje más, pago menos. Claro. Es algo que se utiliza en muchos países del mundo, pero el gobierno trata de mejorar un poco, obviamente decía ayer Dietrich que el parque, digamos, el transporte de Argentina es uno de los más grandes del mundo. Argentina tiene 17.000 colectivos. El parque de transporte. No, no, el parque de transporte. Claro. 17.000 colectivos, 6 líneas de subte, 6 líneas de trenes para la capital federal, para el AMBA. Muchos colectivos, pero poco subte para lo que conviene en el metrónico polar. Bueno, ya nos contaba las proporciones, un especialista en el transporte, decía, 70% colectivo, 16% colectivo.